¿Cuándo vienes con el próximo tema? Diciembre 10 Esa es la fecha, 100% seguro Lo has dicho otras veces y no lo has hecho Yo, tú eras el lobo Papi vengo, como Don Omar Papi voy ahora, y de momento ahora es que voy Y todo el mundo, papi viene el príncipe Viene el príncipe, viene el príncipe Cuando el fanático se queda esperando Y no pasa, ahora va a pasar Claro, no, tú me estás confundiendo Con Kendo a mí, cabrón Tú me estás confundiendo con Kendo Cabrón Yo nunca digo que vengo Que vengo, yo es un carajo, cabrón Este cabrón está confundiendo Con Kendo, he dicho, Kigo, toda esa vuelta Hablando de Kendo No le importa que ando bien Y dice, papi Salimos ahora, lo que falta son las canciones Escribirlas y las pistas Y yo digo, cabrón Y lo dice en vivo el cabrón El nombre del álbum Sí, cabrón Venga acá y el LMM ¿Qué pasó? ¿Sale o no sale? Bueno, te detenemos parles Que estaba en Miami, que estaba con Angeli Grapulbú Nos dijo que Que, tú sabes, que Que estaba hecho Que estaba terminado Pero Había Lo que pasa es que hay Hay revolucion Tras cámaras ¿Entiendes? Ahí ¿Qué tipo de revolucion? Nada, no son revolucion Muy de esos Son, en verdad Hay contrato Que no tiene contrato Este Hay que llegar a un acuerdo Hay que Muchas cosas Pero es como yo le digo a Kendo Cabrón Es darle Y después que esté hecho Pero las veces que nos hemos juntado Siempre hemos montado Y todo lo que hemos montado Te dije, puta Todo, todo, todo Si sale ese álbum ¿Qué estilo va a ser? ¿Qué ¿Por qué vueltas se fueron? Por la vuelta que yo le digo a él Pero es Lo que yo le digo a él Siempre lo mismo Nosotros somos chanteadores ¿Entiendes lo que te digo? Es chantear Olvídate del coro El coro nosotros Es como el ran Can, 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 can Es eso Es Nosotros cositas Fáciles Pero Olvídate de Kendo Cabrón Que yo Vamos a seguir Tú lo estabas llamando Me dio la entrevista Y él dijo Este cabrón Mira Hasta interrumpiendo Sí, sí, sí Puedo hacerte cualquier pregunta Lo que tú quieras Lo que sea Lo que sea Lo que me dé la gana Bueno Dale, zumba, zumba, zumba Vamos a ver con qué viene Y hace poco Le hice una entrevista A Ñengo Ok Y le hablé de tu look De tu nuevo, ¿verdad? De tu nuevo style ¿Quién es pelo? El peinadito Y le dijo Oye, ¿viste el look de Coscu? Y él me dijo Sí, lo oí No lo oí Como que ahí Sumiao Y como que No lo analicé Pero vi que tenía pelo Pero Olví Y dijo No te peines pelo para atrás Que te parece a Santini Sí, claro Ese es el flow Le ha hecho las ganas mías De tener el de Santini Cabrón Yo lo quiero mucho ¿Cómo está esa relación? Vamos a hablar claro Bien Después de tantos años de guerra Sí, normal Bien, normal Nosotros Vengo con un hombre Y él sabe Yo soy un hombre Nosotros Nos tenemos respeto ¿Sabes? Él Yo lo admiro a él Por su lado ¿Sabes? Uno Uno no puede ser Cabrón Cuando uno entierra Un problema O una mierda ¿Sabes? Uno no tiene que saber Enterrarlo No es de que vas a ser Mejores amigos Claro Pero tienes que saber Que ya Que eso se acabó Y que él sigue con lo de él Yo sigo con lo mío ¿Me entiendes? Yo le deseo lo mejor a él Yo estoy seguro Que él me desea lo mejor a mí Claro que sí